¡Silencio en la sala! Procedamos a empezar la segunda sesión del juicio para determinar quién tuvo la culpa de la guerra civil. En la sesión de hoy discutiremos la primavera de 1936 y el presunto plan de una revolución comunista en España. Bien, la defensa en su alegato de apertura afirmó que los meses entre la toma de poder del Frente Popular y el golpe de julio fueron meses de mucha violencia contra las derechas. ¿Qué datos puede aportar al respecto? Así es, señoría. Gil Robles en la sesión de las Cortes del 16 de junio de 1936 aportó una serie de datos estadísticos mostrando que el gobierno era incapaz de mantener el orden público. Los datos de incidentes entre el 16 de febrero y el 15 de junio son los siguientes. Iglesias destruidas completamente 160 Incendios de asalto e incendios de iglesia y monasterios 251 Muertos 269 Heridos 1287 Agresiones frustradas 215 Atracos exitosos 138 Tentativas de atraco 23 Edificios políticos y privados destruidos 69 Y asaltados 312 Huelgas generales 113 Huelgas parciales 228 Centros de periódicos destruidos 10 Y asaltados 33 Bombas y petardos explotados 146 Y recogidos sin explotar 78 Estas son las cifras de la vergüenza del desgobierno del Frente Popular. Protesto Las cifras que daban Gil Robles y José Calvo Sotelo en el Congreso No se basaban en ninguna estadística oficial Sino en redes de informadores propias Su fiabilidad es más que cuestionable Todo esto no era más que parte de una campaña para infundir miedo entre los españoles ¿A qué se refiere con eso, señor fiscal? Eso mismo que ocurría en el 36 Ocurre hoy con discursos catastrofistas Diciendo que España vive en una dictadura Que se rompe el Estado de Derecho, la unidad de España Que nos vamos al abismo económico Que hay una invasión migratoria Que tenemos un gobierno ilegítimo y criminal ¿Significa que estas percepciones y discursos se corresponden con la realidad? No Lo que menos importa es la verdad Las derechas no usan la esperanza Sino que recurren al miedo para movilizar a su electorado Venga, hombre, y ahora dirás que la república era un oasis de tranquilidad Se te ve el plumero comunista Es que nadie de izquierdas afirma que la segunda república fuese idílica O una democracia consolidada y pacífica Fue una democracia joven con los problemas propios de la Europa de entreguerras Y de unos años 30 azotados por una crisis económica mundial Claro que había desórdenes y violencias Pero eso no significa que las estadísticas proporcionadas por los líderes derechistas De renovación española y la ceda En sus discursos parlamentarios fueran fiables Diarios de derechas como el ABC, el debate o la época Actuaban como voceros recogiendo estos datos acríticamente Y publicando a diario secciones dedicadas a recoger desórdenes sociales y actos violentos Estas acciones no eran aleatorias Se trataba de una campaña de intoxicación Orquestada perfectamente y coordinada Entre los políticos y la prensa derechista Porque todos ellos ya estaban metidos en los preparativos del golpe de estado Analizó muy bien esta campaña del miedo el embajador estadounidense Charles Bowers Con estas palabras Cita Todos estos incidentes eran cuidadosa y sistemáticamente compuestos diariamente Y publicados en los periódicos antidemocráticos Bajo un titular permanente Desórdenes sociales en España La prensa extranjera daba la mayor importancia a esto Era como si en los Estados Unidos Todas las peleas, todas las muertes, todos los robos, crímenes, huelgas No importa lo insignificantes que fuesen Se anotaran y publicaran en la primera página del The New York Times Bajo el título permanente Desórdenes sociales en los Estados Unidos Fin de la cita Era una campaña propagandística para que los derechistas y masa políticos Pensasen que en el gobierno del Frente Popular Vamos, que no tenía ninguna legitimidad Porque no podía mantener el orden público Es que eso es cierto El gobierno débil de las izquierdas republicanas No podía controlar las calles y amparaba a los revolucionarios Que provocaban esas violencias Porque eran los mismos partidos y sindicatos Que habían llevado al poder a este gobierno Ya existía un ambiente revolucionario En la primavera trágica del 36 Y lo visto durante la guerra en el Bando Rojo No era más que una continuación De lo que ya sucedía antes Del glorioso alzamiento nacional Que salvó a España del terror rojo Ya hubo colectivizaciones de tierras y fábricas Se formaban milicias armadas rojas Existían policías políticas y checas Se producían asesinatos políticos contra derechistas Asesinatos de patronos De propietarios de tierras De religiosos Protesto La defensa miente No hubo ni un solo clérigo asesinado En la primavera del 36 Ni tampoco checas Mezcla intencionadamente hechos de antes y después del golpe Para confundir a su señoría Lo que no le gusta al fiscal Es que saque los verdaderos colores de los rojos Orden ¿Qué datos puede proporcionar la fiscalía En relación a la violencia de la primavera de 1936? Según ha estudiado el camarada González Calleja Se produjeron 384 víctimas mortales De violencia sociopolítica Entre el 19 de febrero Y el 17 de julio Es rotundamente falso Que la mayoría de los muertos Fueran de derechas Y no existió una liquidación sistemática De derechistas Ni por parte del gobierno Ni por parte de organizaciones de izquierdas Solo cerca del 30% De estas víctimas mortales Eran derechistas Y la mayoría de estos Eran falangistas No hubo casi ningún empresario Propietario de tierras Militar O político de derechas Asesinado Falange Fue el partido Que más muertos acumuló Pero no por nada Sino porque Era el partido Que más muertos También provocó Y actuaba como Una organización terrorista Mientras que denunciaban públicamente Los desórdenes Para deslegitimar El gobierno del Frente Popular Y la república Por la puerta de atrás Renovación española La ceda Grandes empresarios Personas de clase media Y también la Italia fascista Financiaban a Falange Y a sus acciones terroristas De nuevo Esto hay que conectarlo Con la preparación Del golpe de estado Porque desde las derechas Querían crear Un estado de necesidad Un clima de violencia Miedo Y tensión Que justificase El golpe de estado A ojos De muchos españoles Lo confesaba Antonio Goico Echea Uno de los principales Cabecillas civiles Del golpe En un informe Del 14 de junio Enviado a Mussolini Cita El ambiente de violencia Y la inevitable necesidad De organizarla Han llevado Al nacimiento De pequeños grupos De acción directa En el seno De los partidos nacionales Los cuales Mediante asaltos A edificios públicos Y de izquierdas Atentados personales Etcétera Etcétera Llevan a cabo Permanentemente Acciones contra la revolución Y sus individuos Muchos de estos grupos Se denominan fascistas Y es notorio El considerable aumento Que han tenido En estos últimos meses Gracias a las adhesiones De la juventud española A las organizaciones De la falange española Fin de la cita El 12 de marzo Los falangistas Intentaron matar Al candidato A vicepresidente De las cortes El camarada Luis Jiménez De Asúa El 15 de marzo Tirotearon El domicilio Del camarada Francisco Largo Caballero Y un mes después Del intento De asesinato De Luis Jiménez De Asúa Mataron Al juez Que llevaba Su caso El 16 de abril Tras el asesinato De un guardia Civil derechista Abatido por la policía Miles de derechistas Y soldados Acudieron a su entierro Y lo convirtieron En una manifestación Contra el gobierno Los más violentos Sobre todo los falangistas Intentaron asaltar El congreso De los diputados Igual que la extrema derecha Francesa Había intentado Asaltar la democracia Y hacerse con el poder En 1934 Había un complot militar Fijado para El 19 O 20 de abril Así que estos hechos Hay que relacionarlos Con la trama civil Y militar Golpista Las quejas De organizaciones Izquierdistas Al gobierno Porque no hacía suficiente Contra los pistoleros De extrema derecha Se agustaban más A la realidad Que a la percepción En las derechas De que la república No les protegía Los anarquistas Y comunistas Pidieron al gobierno Crear milicias populares Armadas En vez de seguir Incrementando el poder De las fuerzas Del orden público Pero el gobierno De izquierdas burguesas No accedió A esta petición De repartir armas A los obreros No hasta después De estallar el golpe O sea que El gobierno No contribuyó En modo alguno Al aumento De la violencia Política De hecho Líderes como Manuel Azaña O el camarada Socialista Indalecio Prieto Hacían llamamientos A la calma Porque sabían Que los desórdenes Generaban desasosiego Entre las masas Centristas O apolíticas En beneficio De los derechistas La violencia Política Se magnificaba En Madrid Con un 12,7% Del total De muertos En España En ese periodo Que precisamente Por ser La capital Fue un lugar Predilecto De disputa Porque daba Mucha más repercusión En la prensa Que si ocurría En algún pueblo Perdido de España En cambio Provincias Tradicionalmente Conflictivas Como Barcelona Zaragoza O Asturias Estuvieron Bastante tranquilas En esta época Si comparamos Los muertos Por violencia Sociopolítica Descontando La revolución De Asturias 1936 No fue mucho Más sangriento Que en 1933 O 1934 Y en el periodo De entreguerras Otros países Como Italia Alemania O Francia Experimentaron Niveles de violencia Similares Y no por eso Hubo una guerra civil La defensa Había comentado Que en la primavera De 1936 Se vivía Una anarquía Y un terror rojo ¿Sería tan amable De dar más información Al respecto? Por supuesto Señoría En la primavera Del 36 Hubo cientos De invasiones De propiedades Privadas Para cometer robos Ocupaciones Ilegales De tierras Entraban en fincas Jornaleros A trabajarlas Sin permiso Y luego reclamaban Bajo coacción Un pago Al propietario Que no había pedido Sus servicios Hubo propietarios Encarcelados Agredidos O multados Y se resistían A estas imposiciones De la izquierda Era una subversión Completa Y revolucionaria Del orden social Y todos estos atropellos Ocurrían bajo El desgobierno Del Frente Popular Las turbas Violentas De rojos Contaminaron Con su espíritu Revoltoso Incluso a provincias Con pocos incidentes Y huelgas Era un mal Que debía extirparse Para restablecer La paz social Los ayuntamientos Socialistas Actuaban al margen De la ley Y promovían Con impunidad Las actividades Criminales Que he descrito No existía ya Un estado de derecho Y por lo tanto Tampoco existía Una democracia Los militares patriotas Que se levantaron Valiantemente En armas Solo deseaban Devolver la tranquilidad A los españoles Estaban aterrados Por los desórdenes Sociales Y la violencia De la primavera trágica Mmm Si que parece Que había un clima De violencia Y de descomposición De la legalidad ¿Cuál es su respuesta Señor fiscal? Señoría La mejor mentira Es la que esconde Un grano de verdad Que había conflictividad Social y laboral Es evidente Pero por ejemplo Ni hubo Insurrecciones anarquistas Ni hubo tantas Huelgas agrarias Como en 1933 Si en el primer semestre De 1936 Hubo algo más De 25.000 detenidos Por la guardia civil En el mismo periodo De años anteriores Como el 33 Y 34 Se había llegado Al doble Estos son datos Y nadie se atreve A argumentar A posteriori Que hubiese en España Unos desórdenes Y una violencia Que condujesen Irremediablemente A la guerra civil En 1933 O 1934 Tampoco se puede obviar Que al aumentar Las huelgas En mayo Y junio El gobierno Se mostró Menos tolerante Con ellas Y empleó A fondo La represión policial Eso Con un gobierno De izquierdas Si se producían Movilizaciones Era para presionar Al gobierno Para acelerar La aplicación De sus reformas Prometidas Sobre todo La reforma agraria Y para que las leyes No quedasen En papel mojado Y se cumpliesen Tiene razón La defensa En que aumentaron Las ocupaciones Ilegales de tierras Robos Y los llamados Trabajos al tope Saltándose la legalidad Y a veces Amparados Por alcaldes socialistas Pero este fenómeno No era general En toda España Sino que se limitaba A las regiones Latifundistas De Andalucía Y Extremadura Donde se pedía Urgentemente Un reparto de tierras Más equitativo Por supuesto Que es criticable Que el gobierno No hiciese más Para parar esto Pero estos actos No pueden tildarse De revolucionarios Porque eran conflictos Locales Sin ninguna unidad De acción política Que estos atropellos A la legalidad Y actos revanchistas Son condenables En un estado de derecho Claro Pero no es aceptable No decir nada Y ver como algo normal Que patronos Y terratenientes Desde una posición Dominante En las relaciones Laborales Incumpliesen Sistemáticamente Durante años Las leyes laborales De la república Mientras Que estos mismos Derechistas Ponen el grito Al cielo Cuando las masas Desfavorecidas Se movilizan Como reacción A estas injusticias En junio De 1936 Bajo El Frente Popular Francés Que a diferencia Del español Tenía más camaradas Socialistas Y comunistas En la coalición Que no socialdemócratas Hubo muchas movilizaciones Y eso sirvió Para presionar A la patronal Para aumentar Los salarios Entre un 7 y un 15% Instaurar La jornada laboral De 40 horas Y vacaciones pagadas De dos semanas Estas movilizaciones Son vistas muy positivamente En Francia Y solo se habrían visto Detractivamente Mal Si como en España Hubiera empezado Una guerra civil Y una dictadura fascista Pero lo cierto Es que las movilizaciones No pueden verse Como un factor Que llevó A la guerra civil Porque el golpe de estado Llevaba años Preparándose También en la transición Hubo mucha conflictividad laboral Planes de golpe de estado Entre militares Huelgas En casi todos los sectores Manifestaciones Violencia callejera Violencia terrorista Brutalidad policial Más de 3.500 actos violentos Y más de 700 asesinados Por motivos políticos y sociales Algo olvidado En el relato De la transición modélica De las derechas Que en aquel momento Eran predominantemente proclives A continuar con la dictadura No por eso se dice Que fuera inevitable Una guerra civil Ni una continuación De la dictadura Por lo que Esa misma lógica Debe aplicarse A la segunda república Huelgas Desórdenes Violencia callejera O terrorismo No es lo mismo Que una guerra civil Y es que ¿En qué cabeza Cabe justificar El golpe de estado Y la guerra civil Provocada por este En el deseo De restaurar El orden público Y frenar El espiral de violencia Si ya En los primeros días De la guerra civil Murieron muchísimas más personas Que las producidas Durante todo el periodo Republicano En paz El supuesto remedio Fue mucho peor Que la enfermedad Que se dice Que se quería curar Así que estos argumentos Se caen por su propio peso El 18 de julio Fue un parteaguas Que rompió Las reglas de juego De una democracia liberal Y es eso Lo que desató Una verdadera anarquía Y violencias Radicalmente distintas A periodos anteriores El fiscal comunista Ha afirmado Que no se producían Asesinatos De dirigentes políticos Y al asesinato Del líder de la oposición José Calvo Sotelo Que fue entonces He dicho casi No que no se produjese ninguno No manipule mis palabras aquí José Calvo Sotelo Ganó notoriedad Tras las elecciones Pero no era el líder De la oposición Gil Robles de la CEDA Con 88 diputados Era el líder De la oposición Mientras que los De renovación española Encabezados Por Calvo Sotelo Solo obtuvieron 12 del total De 473 diputados En su alegato De apertura La defensa comentó Que el asesinato De José Calvo Sotelo Fue un crimen de estado Por favor Podría explicar Por qué lo cree así El canaña De Santiago Casares Quiroga Presidente del gobierno En ese entonces Amenazó A don José Calvo Sotelo En la sesión De las cortes Del 16 de junio De 1936 Solo por pedir Que el ejército Abandonase su pasividad Y cumpliese su obligación De defender la nación Además La comunista Dolores Ibarruri Amenazó de muerte A Calvo Sotelo Diciendo Cita Este hombre Ha hablado Por última vez Fin de la cita El asesinato De José Calvo Sotelo Fue un crimen de estado Perpetrado Y consentido Con impunidad Por el gobierno Frente populista Un capitán De la guardia civil Vinculado al PSOE Fernando Condés Acompañado De un pistolero socialista Llamado Luis Cuenca Y de varios militantes Socialistas Y guardias de asalto Se dirigieron En la madrugada Del 13 de julio A casa del señor Calvo Sotelo Le engañaron Vilmente Diciendo que tenía Que salir Para llevarlo A la dirección General de seguridad Y lo montaron En una camioneta De guardias de asalto No habían recorrido Más que unos pocos metros Cuando el pistolero Luis Cuenca Le pegó Dos tiros Y mató En el acto Al pobre José Calvo Sotelo Un mártir De la causa nacional Este fue Un crimen Cobarde Ordenado por El gobierno De los rojos Y eso es Lo que querían hacer Con el resto De españoles Patriotas Y católicos Fue este crimen De estado El que desencadenó El glorioso Alzamiento nacional Porque media España Se negaba A que la matasen Como había ocurrido En Rusia O con Calvo Sotelo Un héroe Que denunció Públicamente A las hordas Marchistas Y lo pagó Con su vida El lanzamiento nacional Fue un acto De legítima defensa Contra un gobierno Tiránico Y asesino ¿Qué tiene que decir La fiscalía? ¿Fue un crimen De estado? Señoría No me sorprende En absoluto Que la defensa Siga mintiendo Y omitiendo Descaradamente Datos importantes Para empezar La defensa Ha edulcorado Las declaraciones De Calvo Sotelo Que desataron Un acalorado debate En el congreso Después de declararse Fascista Calvo Sotelo Hizo una invocación A un golpe de estado Y afirmaba Que no creía Que existiese En el ejército español Un militar dispuesto A sublevarse Dijo Esta burda mentira Sonriendo Mientras que él Como uno de los principales Conspiradores Sabía perfectamente Que llevaba tiempo Gestándose Un golpe de estado Que ya tenía A muchos militares Involucrados Casar Esquiroga Responsabilizó A Calvo Sotelo De cualquier intento En la golpista Futura Calvo Sotelo Aceptó Esa responsabilidad En un tono Victimista Como si le hubieran Amenazado Lo de que la camarada Dolores Ibarruri Pronunciase Esa frase Amenazando de muerte A Calvo Sotelo También es falso No consta En el diario De sesiones Ni en ningún Periódico de la época Tampoco de rechistas La propia Paso en área Lo negó Es una falsedad De la dictadura Franquista Que el asesinato De Calvo Sotelo Fuese un crimen De estado Hasta Gil Robles Y su compañero Antonio Goico Echea Afirmaron Que no creían Que lo hubiese sido En aquella época Existían Dos organizaciones Militares Clandestinas La UME Que preparaba El golpe de estado Y la UNRRA Compuesta por militares Antifascistas El 7 de mayo Cuatro falangistas Asesinaron A un miembro Destacado De la UNRRA Y tras su asesinato Los de la UNRRA Juraron que si moría Otto de los suyos Matarían A un dirigente De derechas Entonces El 12 de julio Unos pistoleros Asesinaron Al camarada José del Castillo Saenz de Tejada Teniente De la Guardia De Asalto Y socialista Su nombre Ya aparecía En una lista negra De objetivos a asesinar Confiscada En una redada policial En un local De falange Tras su asesinato Un grupo de guardias De la UNRRA Fueron Al ministerio De gobernación O según otras versiones A la dirección General de seguridad A reclamar Que detuviesen A líderes políticos Derechistas Fueron arrestados Porque el gobierno De un estado de derecho No iba a actuar De forma vengativa Contra quienes No mataron Directamente Al teniente Castillo Esa actitud Del gobierno Es una prueba Sólida De que no fue Un crimen de estado Y de que los implicados Actuaban por su cuenta Tampoco fue Siquiera Un asesinato Premeditado Los miembros De la UNRRA Que formaron La milicia socialista Conocida como La motorizada Se dirigieron Primero A la residencia De Gil Robles Para matarle No lo encontraron Y se fueron A la de Antonio Goicoechea Pero tampoco estaba Así que Como tercera opción Fueron A por Calvo Sotelo Fue un acto En represalia Del asesinato Del camarada Castillo Y si quieres Que sienta pena Por ello Espera ahí sentado Fue uno de los financiadores De las acciones Terroristas De Falange Así que Solo recogió Lo sembrado José Calvo Sotelo Fue el principal responsable De la trama civil Del golpe de estado Era un monárquico Fascista Que acordó Con Sanjurjo Que él sería El líder civil Del gobierno Que saliese del golpe Conspiró Con una potencia Extranjera Como la Italia Fascista Para preparar el golpe Y armar A los sublevados Ante la previsible Guerra civil Fue un traidor Que conspiró Contra España Esa sucia rata Fascista Tuvo el final Que se merecía Comunista Hijo de No te atrevas A hablar así De José Calvo Sotelo Orden Los dos Moderen su lenguaje Señor fiscal Es cierto Que el asesinato De José Calvo Sotelo Desencadenó El golpe de estado Del 18 de julio No señoría Ni provocó El golpe de estado Ni aceleró Los preparativos El 11 de julio Calvo Sotelo Sainz Rodríguez Y otros derechistas Se reunieron Y Pedro Sainz Rodríguez Afirmó en sus memorias Que ya entonces Conocía la fecha Exacta De la sublevación Según lo comunicado Por el general Mola El 13 de julio El mismo día En que se conoció El asesinato De Calvo Sotelo Goico Echea Entregó al intermediario Italiano Una carta Para Mussolini Anunciando Que el golpe de estado Se produciría El día 18 Según recoge El camarada Viñas En un recorte De prensa Antes de su muerte El general Mola Hizo la siguiente Declaración Al ser preguntado Por si fue decisiva La muerte De Calvo Sotelo Para fijar La fecha Del golpe Cita Influyó en un sentido Moral Venía a confirmar Su necesidad A dar una mayor Urgencia Y justificación Al movimiento Pero yo puedo Asegurarle De que la orden De que se levantara El ejército De África Se había dado ya Concretamente 8 horas antes Fin de la cita Difícilmente La defensa Podrá argumentar De que Emilio Mola Era sospechoso De ser Un rojo embustero Pasemos al último punto De la sesión de hoy El presunto Plan revolucionario Comunista En España En 1936 La defensa Puede presentar Sus evidencias Señoría El glorioso Alzamiento Nacional Fue un golpe Preventivo Contra la inminente Revolución Comunista De la que los Patriotas Recibieron Información Fiable Los rojos Traidores Comunistas Socialistas Y anarquistas Estaban siguiendo Un plan Trazado por Moscú Para llevar a cabo Una réplica De la sangrienta Revolución Rusa En nuestro Sagrado Suelo Cuatro Documentos Secretos Que presento Como evidencia Demuestran que Se estaba Fraguando Un complot Comunista En la Instrucción Confidencial Número 3 Vienen Detalladas Las órdenes Y contraseñas De un levantamiento Que iba a ocurrir El 10 de mayo O el 29 de junio Aunque luego Los valientes Que preparaban El alzamiento Nacional Recibieron El soplo De que esto Se retrasó Al 1 de agosto Los revolucionarios Pretendían Realizar Un ataque De falsa bandera Simulando Una agresión Fascista Contra la sede De la CNT En Madrid Y ordenaban Ejecutar A los detenidos Considerados Antirevolucionarios Según las listas Negras De los rojos En el informe Confidencial Número 11 Se explica La formación De un soviet Nacional Presidido Por Francisco Largo Caballero Y la organización De unas milicias Con 370.000 Efectivos Divididos En tres categorías Que contaban Con 25.000 Armas largas 30.000 Pistolas Ametralladoras Y 250 Ametralladoras En el informe Reservado Se describe Una reunión En la Casa Del Pueblo De Valencia Que se celebró El 16 de mayo Entre representantes Soviéticos Y de la Internacional Comunista Sindicalistas Franceses Y revolucionarios Españoles Para acordar Un plan revolucionario Que incluía La convocatoria De una huelga General Quitar del poder A Casar Esquiroga Apartar A elementos Tildados De centristas Y reformistas Del PSOE Como Prieto Y Vesteiro Y eliminar En Madrid A políticos Y militares Contrarrevolucionarios Que en el cuarto Documento secreto Hablan de medidas Para evitar La intervención Del ejército Ante una revolución Estos documentos Prueban que los rojos Querían tomar El poder De forma violenta Y eliminar Cualquier oposición Así que cuando Tuvieron conocimiento Esto los militares Patriotas Se levantaron Para defender A España De este plan Para sovietizarla Y convertirla En un estado Satélite de Moscú En el dictamen De 1939 Se amplían Las informaciones Detallando que En el 27 de febrero De 1936 El Comité de Moscú Aprobó un plan Y financiación Para una revolución En España La Unión Soviética Desplegó Muchos medios Propagandísticos E introdujo Grandes cantidades De armas En España Desde marzo De 1936 Desde la URSS Enviaron al revolucionario Belakun Y a otros agentes Soviéticos Para preparar Un golpe comunista En España Tal y como Corraboraron Numerosos diarios Franceses Británicos Y alemanes El 30 de marzo El plan comunista Era bien conocido Querían establecer Un gobierno Dictatorial Obrero Y campesino Confiscar Tierras Nacionalizar Bancos Minas Fábricas Y ferrocarriles Asesinar Burgueses Destruir Iglesias Y conventos Crear un régimen De terror Con la ayuda De un ejército Rojo Y de milicias Obreras Y hasta Querían invadir Portugal Para extender Su revolución Solo se critica A los nacionales Por haberse enterado De esta información Y haber actuado Antes de que Los comunistas Desataran Completamente Su violencia Revolucionaria Frente a esta amenaza Palpable Que otra opción Tenían nuestros Valientes militares Si no actuar Para proteger La integridad Y la fe De España La intervención Del ejército Lejos de ser Un acto De rebeldía Fue un acto De máxima responsabilidad Y de lealtad A la nación Un deber sagrado Para prevenir La aniquilación De nuestra identidad Y preservar Nuestra soberanía Nacional Frente a la Barbaria comunista Los patriotas No hicieron más Que prevenir Que España Se convirtiese En un títere De la Unión Soviética De sufrir Los mismos Horrores Y exterminios Que asolaron Rusia Bien Examinaré Sus documentos Con mucha atención No hace falta Que se moleste Señoría ¿Ah no? ¿Por qué dice eso Señor fiscal? Porque la defensa Miente más que habla ¿Rojo asqueroso? Por favor Explíquese Señor fiscal Los militares Sublevados Y derechas Antiliberales Hacían un ejercicio De proyección Y de inversión De la responsabilidad Porque acusaban A los izquierdistas Españoles De conspirar Con la URSS Y de vender La soberanía Nacional Cuando eran Ellos Los que estaban Secretamente Conspirando Con Italia Le presento Le presento Como evidencias Las declaraciones De Charles Bowers Embajador De Estados Unidos En España Fiel a la República Entre 1933 Y 1939 Y también Las declaraciones En un discurso De verano De 1938 De Manuel Azaña Refutando La falsa tesis De la insurrección Comunista Pero es que No tiene que tomar Las palabras De estos dos hombres Para rebatir Esas informaciones Porque la evidencia Contra esa Teoría conspirativa Es muy abundante Los cuatro documentos Que ha presentado La defensa Hablando de un Complot comunista En España Son falsificaciones Por muchas razones Primero Son documentos Sin fecha Ni sello Segundo Las fechas De la supuesta revolución Cambian constantemente Se habla Del 10 O 11 de mayo Mediados de junio El 29 de junio Y finalmente El 1 de agosto Eso ya apunta A que los falsificadores Fueron retrasando La supuesta fecha Del golpe comunista Cuando sus preparativos Para un golpe De estado reaccionario Se fueron retrasando Tercero Se han encontrado Copias de estos documentos Siempre con ligeras variaciones Y en lugares Muy distantes Así que difícilmente Podían considerarse Documentos secretos Sino más bien Planfletos Falsificados Que circularon Entre derechistas Cuarto Hablan de un número Exagerado Completamente exagerado De combatientes Y de armas Para los revolucionarios Y buena prueba De ello Es que al estallar El golpe de estado Tuvieron que pedir Al gobierno Que entregasen Armas al pueblo Para formar milicias No habrían podido Ocurrir matanzas En los primeros días Como las de Sevilla Si los izquierdistas Ya hubieran tenido Armas abundantes Quinto Se incluían En los supuestos Soviets españoles A personajes Que no simpatizaban Lo más mínimo Con el camarada Stalin Sexto El camarada Belakun No vino a España Fue una noticia Falsa Difundida por medios De extrema derecha Franceses Y británicos Como el Daily Mail Del que era propietario Un notable fascista Y anticomunista Y luego fue difundido También por el Diario oficial Del partido nazi También luego Circuló entre La extrema derecha Europea Estos planes comunistas Españoles falsificados Para incitar Sus ánimos Séptimo El diario socialista Claridad Publicó Este supuesto Plan comunista Para mofarse De la campaña De desinformación De los fascistas ¿Acaso Lo habrían publicado Si fuera real? Octavo Pero aún hay más Tampoco hace falta Enseñarse señor fiscal No perdone señoría Pero es que sí que hace falta Porque la mentira De que viene el comunismo Fue la principal razón Que usaron Los traidores fascistas Para sublevarse Y luego lo usó La dictadura franquista Para ganarse las simpatías De los conservadores Estadounidenses Y de Europa Occidental En los meses anteriores Al golpe Llevaron a cabo Una campaña De intoxicación Dentro de las filas Del ejército Con propaganda Como esta Acusando al Frente Popular De querer disolver Al ejército Y a la Guardia Civil O esta otra Acusando a los izquierdistas De estar financiados Por extranjeros La burda mentira De que los soviéticos Preparaban una revolución En España Y de que Rusia Nos estaba invadiendo Fue la más usada En la propaganda De los sediciosos Y terminó calando tanto Que algunos se creían De verdad Que luchaban Contra invasores rusos Una unidad republicana Que se dirigió A Mallorca En agosto De 1936 Fue atacada Por tres unidades Rebeldes Que gritaban ¡Viva España! ¡Muran los rusos! Luego se sorprendieron De que muchos De los republicanos Eídos Y hechos prisioneros Hablaban Catalán Ese era el nivel De delirio Y de desinformación Entre los sublevados Que las derechas Levasen a cabo Una campaña De desinformación Con noticias falsas Contra el comunismo No era algo nuevo El caso más grave Junto al de España Es el de Alemania Donde los nazis Acusaron falsamente Al partido Comunista alemán De incendiar al parlamento Para ilegalizarlos Y perseguirlos Hay pseudo historiadores Como Stanley Payne Que siguen difundiendo Impunemente Esta falsedad Pero incluso El político E historiador Franquista Ricardo de la Cierva Reconoció Que los documentos Proporcionados Por la defensa Eran unas falsificaciones Que atribuía Al periodista De falange Tomás Borrás Otros Lo atribuían Directamente Al general Mola El jefe Operativo Del golpe de estado Pero señor fiscal Incluso aceptando Que los cuatro documentos Que ha proporcionado La defensa Son evidencia falsa ¿No hay acaso Otros indicios Que apuntan A que los rusos Estaban interesados En sovietizar España? Luego En la guerra civil Fueron Los que más ayudaron A los republicanos Incluso entraron Comunistas En el gobierno Señoría La cronología De los hechos Es importante Cuando estalló El golpe El camarada Stalin No estaba dispuesto A ayudar a la república Porque no quería Animistrarse Con Reino Unido Y Francia Para construir Una alianza Antifascista Fomentar una revolución En España Hubiera ido Contra sus objetivos Geoestratégicos Y si ayudaba A los republicanos Se convertiría En una profecía Autocumplida De que los comunistas Intervenían A favor de los republicanos Y parecería Que el comunismo Internacional Manejaba Los hielos De la república El camarada Stalin Suscribió El pacto De no intervención Pero Al conocer Que Italia Y Alemania Estaban ayudando Mucho A los sublevados No se quedó De brazos cruzados Y el 14 de septiembre Dato importante Porque era Dos meses después De empezar La sublevación El camarada Stalin Aprobó intervenir Con armamento Y aprovisionamientos Básicos Asesoramiento militar Y la organización De las brigadas Internacionales Eso era Lo que desde siempre Tramaban secretamente Los rojos Traidores españoles El apoyo De la unión soviética Sin esa ayuda La guerra civil Hubiera terminado Mucho antes Y se hubiera evitado La muerte Y el sufrimiento De muchos españoles Calla fascista Orden Orden ¿Por qué debían rendirse Los republicanos Y obreros Ante unos militares Facciosos Oligarcas Fascistas Y demás traidores Que no representaban A la mayoría social Del país Y basaban Todo su relato En mentiras Para defender Con uñas y dientes Sus privilegios ¿Por qué rendirse Ante quienes Incluso tras su victoria Reprimían Con la mayor dureza Posible A los izquierdistas De una manera Brutal Y sanguinaria Si las democracias Occidentales No hubieran Abandonado A la república Esta no hubiera Tenido que recurrir A la URSS Y es insultante Que de fascistas Como estos Se atrevan a decir Que los republicanos No deberían haber Recurrido a la URSS Cuando se trataba De defender Un gobierno Legítimo Y democrático Las democracias Aliadas En la segunda guerra mundial No le hicieron Ningún feo A la ayuda comunista Y nadie por eso Dice que Estados Unidos O Reino Unido Fueran comunistas Fueran comunistas Por asociación El miope gobierno Conservador Del Reino Unido En 1936 Veía con más simpatías A las potencias Fascistas Por su anticomunismo Que a la república española Fueron los británicos Los que amenazaron A Francia Con no apoyarla Si Alemania Les declaraba la guerra Por una intervención Francesa En la guerra de España A favor de los republicanos Sinceramente El Reino Unido También debería estar En el banquillo De los acusados De este juicio Porque No solo No ayudaron A un gobierno democrático Sino que usaron La diplomacia Para presionar A muchos países Del mundo Para que pusieran Todas las trabas posibles A la república española Dejándola Sin poder comprar Armas Aviones Y otros materiales bélicos Ni financiarse Ni vender su oro Manuel Azaña Al echar la mirada atrás Identificaba A Reino Unido Como el enemigo Número uno De la república Reino Unido Conocía los planes Golpistas Y como la inteligencia Británica Llevaba años Destriflando las comunicaciones Entre la internacional Comunista de Moscú Y los partidos Comunistas de Europa Sabían perfectamente Que en la primavera De 1936 Ninguna organización Izquierdista española Tenía en marcha Un plan Para subvertir El orden Constitucional Entre el 1918 Y 1939 No hubo En Europa Ningún triunfo De una revolución Comunista Fuera de Rusia Y lo que hubo En cambio Fueron golpes De estado Y dictaduras Derechistas Que con la excusa De terminar Con el marxismo Acababan Con las democracias Liberales En 1935 En 1935 La internacional Comunista Dictó Que la estrategia A seguir De los comunistas Europeos Era formar Alianzas Con los partidos De izquierda Burguesa Para formar Un frente Antifascista Para defender Las democracias Liberales Y evitar Sufrir La represión De las organizaciones Obreras Que habían Ya ocurrido En Alemania Italia O Austria El aún pequeño Partido Comunista Español Obedecía A las órdenes De Moscú Y actuó Como un partido De estado Defendiendo El gobierno Republicano Más que el PSOE Cuya facción Liderada Por el camarada Largo Caballero Estaba fomentando La división Es cierto Que a largo plazo El objetivo De las izquierdas Obreras Era una dictadura Del proletariado O una sociedad Comunista Libertaria En el caso De los anarquistas Pero lo cierto Es que eso No lo contemplaban En 1936 Ni a corto plazo Y en cambio Estaban defendiendo La república Y su democracia Liberal Porque eran Conscientes De la amenaza Fascista Y de un golpe De estado Del que todo el mundo Ya hablaba Meses antes De producirse Como evidencia Adicional De que no existía Ningún plan De revolución Comunista En España Disponemos De las informaciones De los archivos Soviéticos La correspondencia Entre los camaradas Del PCR Y la Internacional Comunista El 9 de abril De 1936 Desde la Internacional Comunista Pedían a su sección Española Contención Cita En todas las actividades Del partido Que realicéis Se debe resaltar Que la creación Del poder soviético No está En el orden Del día Sino que Por el momento Es solamente Cuestión De establecer Un estado Democrático Que haga posible Ejercer una barrera Contra el avance Del fascismo Y la contrarrevolución Y para fortalecer En general Las posiciones Del proletariado Y sus aliados La Internacional Comunista Comunicó El 24 de julio A los comunistas Españoles Que lo importante Era defender La república Mantener La unidad Del frente Popular Y liquidar La insurrección Fascista Y los elementos Contrarrevolucionarios Prohibían Proponer La creación De soviets Y establecer Una dictadura Del proletariado Que consideraban Que sería Contraproducente No existía Pues peligro De revolución Comunista Ni siquiera Ya empezada La guerra civil Ya que el PCE Trabajó para Reconstruir El poder Del gobierno Republicano Que estaba Desbordado Por los acontecimientos Y la revolución En partes De su territorio Suenan Bastante sólidos Los argumentos Y las evidencias Del fiscal Hoy Revisaré Las evidencias Que han proporcionado Las dos partes Pero por el momento Tomemos Un receso Mañana Tendremos La última sesión Del juicio Discutiendo Los detalles Del golpe de estado Y emitiré Una sentencia Se levanta La sesión La sesión Gracias por ver el video.